Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo, amigos y amigas, seguimos con contenido de esta nueva temporada, primera temporada de este año 8 Y os voy a dejar con un vídeo muy pero que muy interesante, ¿por qué? Porque vais a ver el counter principal, el counter más directo de esta nueva operadora brava atacante Y sinceramente hay un defensor que ya habréis visto en la miniatura, que ya habréis visto por ahí Que sinceramente es un counter muy pero que muy directo para esta nueva gente Así que, chavales, os dejo con el vídeo una partida muy pero que muy guapa que estuvimos ahí pues probando a la gente Cuando nos dejó Ubisoft y demás, espero que os mole mucho, vais a ver absolutamente todo y vais a entenderlo perfectamente a lo que me estoy refiriendo Y nada, espero que os mole, like, suscripción, se agradece y dejadme opiniones aquí abajo en los comentarios Si creéis que este personaje brava es un buen operador, disfrutar, chao chao, ese es Entonces, pues eso, realmente hace la misma función Cogemos el drone, si es que puedo, perdón, no soy capaz, vale Coge el drone exactamente igual que como el drone normal, lo vais a ver ahora Y yo lo puedo utilizar pero con la habilidad de la nueva operadora Está muy guapo, la verdad, a mí me gusta mucho y cuando lo ve me quede loco Vamos a ver si lo podemos probar A ver Voy a poner esto Vamos a reforzar esta por ahí Ahí tienen Sofía Yo lo único que quiero Es Pillar el drone ¿Qué te desean es hackear un Capcan? De poder volver a recuperarlo ¿Ah, sí? Ah, claro, es verdad Un drone, un drone que viene acá Atrás tuyo Mira cómo lo hackea, eh Va, tarta un pelín más de lo normal Entonces, claro Las cosas que estén hackeadas Yo las puedo deshackear, ¿no? ¿Dices? Claro Hostia, qué guapo, qué guapo, qué guapo Es una guerra de drones Ya ves, tú Si puedes hackear el otro drone O sea, puedes agarrar el otro drone de brava también ¿Sí? Ah, sí Voy a probar Si lo pasas por ahí, rebásele Voy a probar Guardo eso Mira, míralo, míralo Qué guapo, tú Cómo mola, tío Hostia, sí, sí Qué guapo Entonces ya tengo dos Ya ves, tú Mira, a ver, tú Voy a probar el drone también, tú Mira, mira, voy a probar el drone Hostia, puta, tú Tengo literalmente tres drones Qué cojones, tú Dios Hostia, qué mola Fíralo, vale Están aquí puseando La puerta de Puseando la Sofía La puerta de drones Me parece tan surrealista esto Dios A ver, voy a darles un poco de fuego Vale Os tengo conmigo los dos Entra, entra, entra Entra, entra Taller ¿Taller? Porta, porta Oh, qué cabrón La super short Está plantando Ok Mala Anza A la puerta No Qué buena, tú No me lo puedo creer, tú Tío Lo dejé tocadísimo Y se lo cargó el kazkan Se no me mató Me ha dejado 16 de vida, tú Dios Qué suerte, tú Se murió por el kazkan Porque lo que he tocado, tío Qué buena, qué buena, tío Qué buena, sí, señor Oye, pues está muy guapo esto, eh No sabía que el tipo Que mozi Era tan potente Con Contra esta operadora, tío A ver, voy a Uy Va a dar tiempo A hackearla, creo ¿Se hackeaste un lesión? Sí, sí Sí, está hackeado, ¿no? Sí, sí Está hackeado Igual se ve Sí, sí Está chulo Es verdad Puedes hackear mi dron Puedes hackear mi dron Mira, mira, mira Cómo le está Me sale a mí como que me está hackeando Fijaos cómo se ve Qué guapo Cómo me mola Vale, vamos a entrar por CTB Vamos a hacer un poco de presión por aquí Es que no tengo cargas Tú no puedes abrir aquí, ¿no? No, tengo Flash Vale Vale, lo tenemos cerca Lo tenemos cerca Ojo Se ha comido la esta Mala ¡Ay! Lo tengo comido, Alessio, tú Te come el otro Te come el otro ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Ay, que lo dejé in, yo no me lo puedo creer! Hostia puta, me decía que estaba tumbado Tú, madre mía, con la última bala Qué puta suerte, tú Increíble Qué cojones Es muy estúpido lo que voy a decir Pero una Frost no la va a poder hackear No, no creo No creo Pero vos imagínate que desaparecen No, escúchame No, claro Pero se podrá hackear una Frost No creo, ¿no? Imagínate A ver, sería un poco ilógico, ¿no? Pero claro, si te pones así Ilógico es lo de la Asami Exactamente Es que, a ver, para la gente que no lo sepa Cuando Brava hackea En un Airjab Perdón, un Airjab No, un ADS de Jagger Ese ADS obviamente se vuelve atacante, ¿no? Entonces cuando hay un C4 cerca o lo que sea Se tira un C4 o lo que sea Pues lo coge obviamente, ¿no? Pero Pero, sin embargo Con las Azamis Con el cuchillo de Azami Es diferente Quiero decir Cuando el Jagger Es atacante El cuchillo de Azami Lo para el Jagger Es un poco surrealista Pero es así Es así, os lo prometo Y no sé La verdad Vamos a reforzar algo, ¿no? Que no estamos reforzando nada A ver, quiero probarlo Que está No sé A ver si Están puseando para atrás ¿Cuál? ¡Hostia! Seré retrasado Te lo prometo Que no lo he hecho a posta, ¿eh? Te lo prometo Hostia, si Pero no lo he hecho a posta A tú Le voy a jugar Bueno, no Juega le agresivo ¿Cuál y comete el C4? No te lo comas así Muy vasto Pero intentalo matar Y te comes el C4 Mientras le puse a su algo A no ser que te puse antes ¿Vale? A no ser que te puse antes Ojo No me lo puedo creer No planta el cabrón ¿Qué hace? Bueno, pues sí Me ha gustado Me ha gustado La verdad Ha estado muy bien Hemos visto ahí el counter principal De esta operadora Mozzi Me ha gustado Así que nada Dejadme opiniones aquí abajo en los comentarios Chao, chao Así es